Música Un asesino. En Interpol solo sabemos que le llaman Santo. ¿No están seguros de que salió de Brasil? Está en Madrid. ¿Qué le conoces? ¿Por qué te tiene miedo? Si tú no eres un narco, él es como un padre. Nunca vi a cara de él. Ninguém nunca vi.